Noticias sobre la actualización de navidad de murder mystery 2. Amigos estén listos con sus gorros navideños y con sus robots xd, porque se viene, llega la actualización de navidad, porque digo esto. Si van a ver en este momento o en algún momento más después, veremos que Nikhilis está trabajando en Roblox Studio haciendo la actualización, si no fuera más que eso, vamos al servidor de prueba, ahí veremos que se está actualizando mucho, porque ya están probando la actualización. Aquí hay algo que a muchos les gusta, las filtraciones, ya se filtro algunas cosas así que alerta, estas filtraciones son reales de la próxima actualización, como vemos aquí, y bueno familia aquí ha llegado el momento, como vemos aquí está la caja que podremos comprar durante el evento, la verdad está muy bonita con esa estrella, y aquí les mostraré otras filtraciones de paso, muchachos estén alerta cuando se estrene la actualización, desde aquí les deseo una feliz navidad, y ahora sin nada más que decir, chao.